El laberinto pan. El laberinto pan es un laberinto en el que, bueno, puede parecer un chiste. El laberinto pan tiene oscuridades eternas. Puntos ojos. Significa la muerte. ¿Esto es oscuro debo tener eso? ¿No sabía la tablica de comer? ¿No sabía la tablica de comer? Es un laberinto no lo que no hay. Hay muchísimos y muchísimas cosas de los espíritus y de la esa. Y bueno, es que estén bien. El laberinto pan. El laberinto pan es un laberinto en el que aparece dentro de un pan. O sea, dentro de un pan. Es un laberinto en forma de queso. ¿No? Y tiene muchos túneles conectados incluso como los nervios del caparazón de un laberinto. Yo estaba ya en ese laberinto. Hay tantos, hay tantos, hay tantos cuartos. Hay cuartos subterráneos. Y está debajo de, está debajo de Sudáfrica. Y mi mono. Les voy a contar mi historia. Agua. Yo cuando estaba andando por los laberintos de pan. No, no salía de laberintos. Bueno. Después cuando yo estaba en los laberintos. En los laberintos. Yo, yo nix, yo nix. Estaba yo tranquilamente. Después cuando yo estaba en los laberintos. Algo, una figura oscura. Tiene, y es, es oscura. Y tiene brosa. Azul. Me estaba, yo estaba comiendo con tal velocidad. Seguramente esa, esa figura tiene que ser un espíritu. Andante de los océanos. Y por cierto, es muy terrorífico. Yo estaba andando por las dos laberintos de pan. Después, yo corrí a toda velocidad. Pero. A toda velocidad. Yo nix. Yo, espirituando. Yo nix, cuando estaba en los laberintos. Bueno, en los laberintos. Yo estaba comiendo. A tal velocidad que. Que el monstruo no me atacó. A tal velocidad. Esa velocidad fue tan grande. Que. Que, que bueno. Que yo corrí y escapé. En los laberintos pan. También hay, también hay otro laberinto. Cerca del laberinto pan. El laberinto cae el arco. Es, es igual que un pan. Pero es otro tipo de pan. Que comemos en, en los desayunos. Y es un laberinto. Como si fuera un pan por dentro. Un pan por dentro. Pero, así se llama. Esa, esta historia. Esa historia me pasó a mí, chicos. Pero uno es que corrí por todos los laberintos. Habían cuatro subtebanos que tenían muchas cosas. En eso como habíamos un palo. Un monstruo, un palo. Que estaba como si fuera, como si fuera alargado. Después, yo estaba en eso. Agua. Chonix. Toral. Yo estaba bien más y más al laberinto. En ese laberinto pan. ¿Chocolate? Yo no sé, pero seguramente. Esa es mi historia, chicos. Es muy interesante resolver. Este laberinto pan. Está cerca a mí. Yo, yo escapé del laberinto pan. Agua. Agua. Porque me parecía muy interesante. Gris. Buena. Rojo. Después, yo comí a toda velocidad. Lima. Yo no me di cuenta que era ese laberinto. Yo me caí en ese laberinto. Yo me caí en un... Negro. Yo me caí en un alcantarillado misterioso. Un alcantarillado misterioso. Me caí en él porque la tapa estaba abierta. Me caí. Gris. Me caí y me caí. Me duré muchísimo para escapar. Entonces no me puedo suceder con mis manos tan delgadas. Que yo tengo las manos delgadas. Pero me caí y vi este laberinto. Yo me caí en Sudáfrica. Yo quería ir. Y esto ya fue. Yo estaba tranquilamente. Tranquilamente en Sudáfrica. En Sudáfrica. Y cuando estaba tranquilamente paseando por Sudáfrica ya que llegué a un aeropuerto. Yo vivo de Colombia. Yo me caí en un alcantarillado misterioso. Los que son nuevos recuerdan que la siguiente historia fue un... Yo voy a hacer el resumen. La historia fue que me caí en un alcantarillado. Esa alcantarillada tan misteriosa y vi una figura extraña persiguiéndome en este laberinto pan que tiene forma de queso. Tiene forma de queso. También puede ser de diferentes colores. De marrón y eso. Mucho cuidado sin caer en estos laberintos. No van a sobrevivir. Estos laberintos pueden tener misterios ocultos. Son laberintos. También tienen túneles y ruedas de túneles. Esto realmente fue construido hace mil, dos, digo, tres mil años. Cuando había gente que quería construir un subterráneo misterioso para guardar sus comidas y sus recursos, construyó este... Este es... Este duró hasta mil años. Y se ve un misterio para nosotros, para los humanos, pero... Estas son las fotos que yo tomé. Y yo escapé del laberinto. Y si han todas las noticias, que... Que yo, por supuestamente... Las noticias... Violeta. Dice que las noticias... Yo... Actualmente... Yo... Actualmente... Sí, mucho tiempo atrás. Es un tiempo viejo, pero... Esa es mi historia. Esa es mi historia. Vengo a un flaco, man. Ahorita va a ser otra historia, que es muy interesante. Son explosiones. Ahorita vamos a sacar un próximo de esa historia. La historia dice que el flaco estaba caminando y pan, explotó un tanque de gas. Y escapó en tal velocidad que... Que salía a fuego cuando escapaba la velocidad. Y le salía a fuego. Negro. Sí, pingüino flaco. Cuando pingüino flaco... Estaba cayendo. Pingüino flaco. Estaba... Corrió muy rápido. Pero en esos pasos salía a fuego. Sí, salía a fuego. A, 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 a todo. Entonces. Negro. Entonces, entonces escapó el gas y pronto escapó. Esa fue la historia de pingüino flaco. O sea, yo no sé. Ahorita la va a subir, chicos. Ahorita la va a subir. Es muy interesante. Bueno, chicos, ya conocen el laberinto pan. Así que si ustedes quieren que yo suba otra parte. Otra vez subiendo este video. Azul. ¿Otra vez? Entonces, bueno. Que estén bien. Chao. Negro. Hola, chicos. Y vivo en el gordo. Soy el creador de estas historias. Estas historias que están aquí son... Le paso a mis amigos. Bueno. Le paso a mis amigos, por supuesto. Pero son casi reales. Son casi... Casi... Son... 1,1% imaginarias. Pero... Pero yo la creo. Yo... Yo me saqué de esas historias. Bueno, chicos. Yo soy pingüino. Los despedimos. Y bueno. Que estén bien. Chao. Como ustedes son buenos en este canal. Entonces subimos a un Dorma y Life. Que es de este. Bueno, chicos. Yo espero que estén bien. Chao.